¿Qué será de mí? Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti, voy a morir, voy a morir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!